Baila, baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo Baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo No sé qué tienes mujer, cuando te vio bailar No me puedo contener, y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo Baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo Cuando llegas el pantalón, los ojos ven su camión Cuando nos quieren bailar, el mundo empieza a gritar Baila, baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo Baila, baila contigo, bella, baila ese ritmo Baila, baila contigo, bella, baila contigo